Más triste cuando estás borracha ¿Por qué te has quedado encerrada todas las noches en tu casa? ¿Por qué te acuerdas siempre de olvidarte? Que no recuerdas mi cara Que nunca has servido un primer plato Que ya no sirves para nada Y alegra esa cara Que si no llueve y no tengo paraguas Pulsar a la calle y cruzar a la acera Que no pasa nada Que no pasa nada Y dile a tu almohada Que yo pago el rescate Que ya no estás secuestrada Que ya no vives en Marte Que ya no sueñas con tener alas Con tener alas Ay, con tener alas Dime al oído Y ahora ya ves Yo me quedo contigo Y alegra esa cara Que si no llueve y no tengo paraguas Pulsar a la calle y cruzar a la acera Que no pasa nada Que no pasa nada Dime a tu almohada Que yo pago el rescate Que no lo puso que no validation Que me quedo con loco Que ya no lo puso